Y vamos a ver qué sucedió con Andrea Torre, miren, pasó un momento bien complicado cuando le dijeron lo que tiene, se llama cáncer, ella junto a su familia salió adelante y ahora ya recuperada, nos está contando esto que también ayuda mucho pues para visibilizar y para entender que esto de la prevención es bien importante, como lo dice Andrea, el tiempo marca la diferencia. Y pues así empezamos una nueva etapa del día de hoy, venga. Tras una gran lucha contra el cáncer de mama, Andrea Torre compartió su historia con un objetivo muy especial, momentos que marcaron su vida. Lo compartí para hacer conciencia a las mujeres que nos cuidemos, que no importa la edad que tengan, pues hay que cuidarse, hay que detectarse, hay que autoexplorarse y cualquier bolita que les salga, ya sea que la sientan o que les duela, vayan con un oncólogo. ¿Cómo fue vivir este proceso? Si bien es cierto, nadie lo sabíamos, obviamente tu círculo primordial sí lo sabía, pero nosotros no, ¿cómo viviste esa parte? Pues la verdad es que desde que me dijeron, pues traté de más bien verlo lo mejor posible con la mejor actitud. Bendito sea el señor que estaba trabajando, estaba grabando Familia de 10, temporada 8 y 9, que me salvó de, pues, de algunos momentos y fue de, pues hay que tomarlo como debe de ser, con actitud positiva, con la familia apoyándonos y pues nada, bendito Dios que llegue a tiempo y aquí estoy para contarlo. Mi marido me encontró la bolita hace como dos años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa, que no pasaba nada. Un año después, mi marido la vuelve a encontrar, pero más grande y, pues, el resultado. Un proceso que enfrentó junto a su círculo más cercano, aunado a esto, un trabajo físico y emocional. Pues mi familia y la actitud positiva, yo siempre le dije a mi doctor, yo quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo mi vida, quiero estar bien, ¿no? Y me dijo, lo puedes hacer, no me impidió trabajar, no me impidió seguir haciendo mi blog de mamá en la torre, no me impidió ir a las cosas de mis hijos a la escuela, o sea, creo que es súper importante también tener una buena actitud. Fueron 12, no, 18 quimioterapias, luego una operación, luego 16 radioterapias y luego 12 inmunoterapias. Un año, cuatro meses con este tratamiento padrísimo, o sea, porque lo pude contar, lo abrazo, mi cuerpo estuvo espectacular, mi cuerpo aguantó, mi pelo aguantó. El cáncer y a veces es sinónimo de muerte, muchas personas así lo ven, ¿en algún momento lo llegaste a pensar tú? No, para nada, la verdad es que no, yo amo la vida, estuve con mi doctor al 200%, que es Enrique Vargas, yo que lo amo, que siempre estuvo al pendiente, que gracias a Dios también la ciencia ha avanzado muchísimo, hay cura si lo detectamos a tiempo, ¿no? Entonces, pues no, les digo que yo me aferré a la vida, tengo muchas cosas por qué vivir. Confesó si decidió realizarse doble mastectomía para evitar que esta enfermedad regresara, tal y como lo hizo la conductora Jimena Pérez Lachoco. No, porque son casos diferentes, o sea, yo lo que puse en mi post en Instagram, que el cáncer de mamá hay diferentes y cada mujer tiene diferente. En mi caso fue otra cosa, yo te acabo de decir lo que hice, te digo, con todos los estudios que me hicieron, mi doctor me dijo eso. Entonces, es totalmente diferente, tengo otras dos amigas que están avanzando por eso y son, es completamente, no se puede, no se puede comparar. Entonces, cada doctor a Lachoco le dijeron eso, que bendito Dios, Choco, qué bendición, que también estás perfecta. Y, pues tú tienes que confiar en tus doctores, ¿no? No porque le pasó a ella esto, no, no. Una recomendación que yo también les hago a las mujeres es confíen en sus doctores. Y no hay como quien lo ha padecido, como es el caso de esta mujer, a quien le mandamos un abrazo y ella dice, confíen en sus doctores, en sus oncólogos en este caso. Y eso que ella tuvo un mal diagnóstico, o sea, primero le tienen y le dicen, no, es una bolita de grasa y en una segunda opinión con esta misma bolita, pues ya era otra la historia. Entonces, bueno, eso entiendo yo, a no ser que en ese momento sí fuera de grasa, aquí el punto es que salió adelante, que su esposo también siempre estuvo ahí apoyándola y al pendiente, porque es él quien le dice. Que la revisión precisamente es lo que te ayuda a poder asistir al doctor y tomar las prevenciones necesarias y poder... Las acciones. Las acciones necesarias. A la velocidad, o sea... Es la diferencia, ¿no? El tiempo. Tan avanza, en un día avanza rápido, un día puede ser la diferencia. Sí, totalmente. Exactamente, por eso la importancia de estar al pendiente.